Hola, hola, bienvenidos a Love and Seekers. Si es tu primera vez mirando este canal, mi nombre es Joana y hoy les voy a mostrar el letrero de aquí de Puerto Plata. Someday you'll know. Someday you'll know. You already know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. You took me away from all of my fears. You kept me away from all of my tears. And now you're gone. And now I'm lost. And now you're gone. Finally I think I can see clearly now. I'm in love. I think I'll be one more time to go from all of my tears. I'm in love. Aquí en República Dominicana estamos construyendo el letrero en todas las provincias, en especial las provincias turísticas y Puerto Plata no iba a ser la excepción, pero la construcción del letrero de aquí ha causado mucha polémica por la inclinación del letrero. Lo normal es que un letrero esté colocado horizontalmente, pero el de aquí lo colocaron verticalmente y la gente no le gustó eso a la mayoría. En realidad yo fui una de las que no le gustó la idea de poner el letrero verticalmente, pero cuando lo vi se veía bien, o sea, cuando ya estaba hecho se ve muy bien y la mayoría de las personas también ya ustedes saben que no le gustó la idea y el letrero no lo dejan solo tirándose fotos. Bueno, yo fui una de las que lo critiqué y vine a tirarme mi foto. Eso no es nada, uno puede cambiar de opinión y bueno, a mí en realidad no me llega, no me termina de convencer la idea de que el letrero esté verticalmente, pero tengo, o sea, tengo que admitirlo que el letrero se ve imponente de esa manera porque se ve alto, entonces pienso que por eso está bien y se ve bonito. Hasta ahora el mejor letrero ha sido el de aquí, en mi opinión, se ve innovador, se ve original, precioso y moderno.